Visualizar mi pantalla. ¿Todos pueden visualizar la pantalla con las preguntas? Hola chicos. ¿Sí se puede ver? Sí están viendo las preguntas que hay en la pantalla sobre aprendizaje. ¿La ven? Ok, vamos a comenzar entonces. Dice, señale la teoría del aprendizaje que tiene como fundamento la sustitución de estímulos. A ver aquí, ¿cuál creen que sean? Condicionamiento clásico, operante, vicario, cognitivo o neoconductista. Obviamente que descartaríamos primero el cognitivo, ¿no? No tendría nada que ver con aquí. ¿Cuál creen que sean? ¿Cuál creen que es la respuesta en esta pregunta? Obviamente aquí va a ser el mantenimiento clásico, ¿no? De Pavlov. Que este sostiene, ¿no? Que el producto de un estímulo neutro por otro, este, la sustitución malar, ¿no? De estímulos, respuesta, acaba clásico, ¿no? Porque el grande tiene que ver con los reforzamientos, ¿no? No sé si recuerdan. Recuerden, ¿no? Que Pavlov planteó, ¿no? Que el aprendizaje es producto de la sustitución de estímulos. Y el creador, ¿no? Es Pavlov, aquí, ¿no? Aquí sería Skinner. Entonces, no. Condicionamiento clásico de Pavlov. Sustituyendo estímulos, ¿no? Así se daría el aprendizaje, en este caso. ¿Sí están ahí, no, chicos? Vamos a la número dos. Dice, el refuerzo y la experiencia juegan un papel predominante en el condicionamiento. Aquí ya está hablando de refuerzos. Lo dije anteriormente. Entonces, obviamente que no va a ser el condicionamiento clásico. ¿Cuál sería entonces? Obviamente aquí va a ser el operante, ¿no? Acá está relacionado con las recompensas, con los refuerzos, ¿no? Bueno, pasemos al tres. Según la teoría del condicionamiento clásico, el estímulo neutro se convierte en un estímulo. ¿Cuál creen que sea ahí? Aquí sería también condicionado, ¿no es cierto, no? Porque el estímulo neutro, este, primero no va a generar este, un, no va a generar este, un aprendizaje, ¿no? Va a dar solo este, una respuesta como de orientación, digámoslo así, ¿no? Pero una vez que ya, una vez que ya lo emparejamos con un, con una respuesta, ¿no? Con un estímulo este, condicionado, recurrentemente. Ahí sí. ¿Están ahí, chicos? Que siento que estoy hablando sola. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, entonces obviamente aquí sería condicionado, ¿no? Porque el estímulo neutro, este, al darse, ¿no? Con, al emparejarse, se va a convertir en condicionado. Y la respuesta ya va a ser aprendida, condicionado ya está aprendida, ¿no? Al principio solo va a dar respuestas de orientación, luego van a dar respuestas aprendidas, en este caso condicionadas. Es, que es sinónimo, ¿no? De aprendizaje. Ya, bueno, vamos al cuatro. Me gustaría que participen un poquito. Dice, aprendemos mejor cuando la experiencia resulta de una situación agradable o desagradable. Este enunciado obedece a la ley. A la ley del efecto, ya sería aquí. Dice, las leyes del ejercicio, desuso y efecto, fueron planteadas por el psicólogo. ¿Adiós? Claro, ya no es el que plantea esto. Dice, número seis, no constituye forma de aprendizaje. Y tenemos, opción A, la modificación del comportamiento como resultado de la práctica. La adquisición de conocimientos y actitudes, la número B. Número C, la experiencia como producto de la interacción con el medio ambiente. La conducta instintiva o la práctica que permite la adaptación. ¿Cuál sería? ¿Está muy claro, creo, aquí? Dado, dado. Dado, obviamente, ¿no? Nada que ver con los instintos, no son aprendidos. Muy bien. A ver, número siete. ¿Se le considera como el fundador de la psicología experimental? Está bien fácil esta pregunta. Boom, ¿no? Claro, el que creó el primer laboratorio, ¿no? De psicología experimental, ¿cierto? Sí. Sí, investigó sobre sensaciones y percepciones, ¿no? Ahora vamos a pasar a la número ocho. Fisiólogo soviético que realizó sus estudios sobre el reflejo condicionado. A ver, ¿cuál puede ser? ¿Está fácil también? ¿Casa? Claro, Casa, ¿no? En realidad, él lo consideran como conductista, pero en realidad es de la escuela de la reflexiología, ¿no? Pero creo que en la UNET lo consideran dentro, ¿no? Bueno. Dice nueve. Creador de la corriente psicológica del funcionalismo. Bueno, a ver, este también es bien fácil. Solo es. ¿Cuál? ¿La corriente psicología del funcionalismo? Pablo. No, no, no. William Yee. Pablo es de la reflexología o conductista, también lo consideran algunos. Ajá, William Yee, muy bien. Que hizo también grandes aportes a la educación, ¿no? A la psicología educativa, ¿no? A ver, vamos, pregunta número diez. ¿Se considera como método para la investigación de procesos anímicos, procedimiento terapéutico de perturbaciones psíquicas? A ver. Claro, el psicoanálisis, ¿no? Se centraba más en esta parte, ¿no? Las otras escuelas más se centraban en la conciencia, en la conducta observable, en la percepción. Pero el psicoanálisis veía al ser humano como un ser patológico, incluso, ¿no? Se centró mucho en ese tipo de cosas. A ver, el once. Movimiento psicológico que reconoce la importancia, tanto de la comunidad como de la conducta, considerada como totalidades, como un total, ¿no? Yo creo que eso sí lo han tenido que ver, ¿no? No podrían confundirse, aunque, bueno, con las claves que hay creo que está bien fácil, ¿no? ¿Cuál creen que sea? Cuando dice conciencia, ¿se refiere a lo no observable? Claro, la parte de la conciencia, ¿no? Y habla, y también habla, también, esta escuela habla mucho, este, el todo es mayor que la suma, no es más que la suma de sus partes, no es neoconductista, es otra escuela. Ah, ya está, la ya está. Claro, la ya está, muy bien, ¿no? También vieron lo que es la percepción también, ¿no? Ellos bastante. A ver, vamos con percepción, dice, los umbrales establecen, y tenemos opción A, opción A, la calidad de la sensación, opción B, la naturaleza del reflejo, opción C, la percepción, opción D, los límites de las sensaciones, opción E, los sentidos. ¿Cuál creen que sea? Claro. Claro, los límites de las sensaciones, muy bien. A ver, número 13 dice, la es percibir un objeto que es real y concreto de manera diferente a su naturaleza. O sea, sí hay una percepción, pero no la percibimos adecuadamente, digámoslo así, ¿no? Entonces, estamos haciendo referencia aquí a lo que sería... Ilusión. Claro. Muy bien, ilusión, exacto. A ver, dice, 14, el sentido, puntos suspensivos, permite la rotación de la cabeza y tener conciencia del equilibrio del cuerpo. A ver, ¿cuál sería aquí? Tiene que ver con el equilibrio, la rotación de la cabeza, estaríamos hablando, ¿tienen idea? ¿Caso? Vestibular. Sí, aquí sería vestibular. Claro, puede haber confusión con el estético, pero en el caso sería vestibular. A ver, 15, la corriente psicológica estudió detenidamente el proceso de la percepción. Y este lo he dicho antes. ¿Cómo? Ya está. Claro, ellos crean lo que son las leyes de la percepción. Bueno, figura, fondo, forma, acuérdense, ¿no? A ver, ahora sí, vamos con un poco de psicoanálisis. Dice, relaciona lo correcto. Dice, el ego igual al ello. ¿Sería correcto eso? ¿Esa relación? Creo que no, está mal, ¿no es cierto? El id con el superyo, ¿sería correcto? Tampoco. ¿Super ego con rasgos? No. ¿Principio de placer con el ego? No, porque es con el ello, ¿no es cierto? Entonces me quedaría con enano. ¿Principio de realidad? El yo, ¿no? Muy bien. A ver, 17, dice, Freus habla del yo como A, la influencia externa. B, las influencias profundas de la conciencia. C, el inconsciente. D, el centro de la personalidad. O E, el ideal del sujeto. ¿Cuál creen que sea? No sé si les hayan enseñado, pero... Claro, claro, es el centro de la personalidad. Esto tendría que ver más con teorías humanistas, ¿no? El ideal del sujeto, no tiene mucho que ver aquí. A ver, 10, señale la característica de la personalidad anormal. A ver, una personalidad anormal. Es incapaz de adaptarse al ambiente social. Opción A. Establece en sus relaciones afectivas. Obviamente, eso está bien, ¿no? No es anormal, es normal. Su juicio y opiniones están de acuerdo a la realidad. Eso está bien también. Aprecia el valor de las cosas. Están bien. Es coherente en su conversación. Obviamente que es incapaz de adaptarse al medio ambiente. Es una característica importante, ¿no? Para considerar anormalidad, ¿no? Era bastante fácil. Bueno, eso se ha cortado esta pregunta, pero vamos a pasar a la 18 entonces. A ver, 18 dice. Menor ingreso económico. Al consultarles por su... Pues, se han copiado mal por lo que veo en la pregunta. Sí, era con esto y acá puse 18. Entonces, no lo había puesto bien. Ya dice. En el contexto de la crisis sanitaria, algunos jóvenes participan como voluntarios apoyando campañas de distribución de alimentos en zonas de menor ingreso económico. Al consultarles por su motivación, ellos dicen sentirse bien al ser solidarios y contribuir con el bienestar de las personas, pues actúan conforme a sus principios morales. En el caso de que la conducta de los jóvenes está basada en la... Y según Maslow, estarían ayudando a que la población vulnerable satisfaga sus necesidades. ¿De qué tipo, no? Entonces, ¿cuál encajaría más aquí? ¿Avión? Claro, motivación intrínseca, ¿no? Porque les nace a ellos y, claro, sus necesidades básicas, ¿no? Muy bien. A ver, Jean Peyer basa sus estudios intelectuales en la psicología... A ver, ¿cuál creen que hay? ¿Cuál? Casa. Casa, ¿no? Genética, ¿no? Este, claro, él va a estudiar las estructuras intelectuales, ¿no? Y también estudia el desarrollo de la inteligencia, ¿no? A ver, 20. El último ya ha sido... A ver, relaciones a diferentes escuelas psicológicas con las características que los distinguen, ¿no? Tienen funcionalismo, estructuralismo y conductismo, ¿no? Y tenemos opción A. Usan como único método de investigación la observación interior. B. Define a la psicología como la ciencia de la conducta observable. Es bien lógico que eso va con conductismo, ¿no? Concluyen que la conciencia es útil para que las personas se adapten. A ver, ¿cuál sería este funcionalismo y estructuralismo? Porque se parecen un poco, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que iría con funcionalismo, por ejemplo, no? ¿Cuál sería con funcionalismo? La señora, la señora, la señora. Claro, concluye que la conciencia es útil para que las personas se adapten. Muy bien. Exacto. Funcionalismo y día con casa. Estructuralismo y día usan como único método de investigación la observación interior. Y ya, bueno, está claro que eso. Bueno, ese ha sido el pequeño repaso que les tenía. Ya la próxima haremos repasos más elaborados, más estructurados. Les deseo mucha suerte en sus estudios, sigan estudiando, cuídense. Chao, chao, chicos. Chao, profesora, gracias. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias por ver el video.